Bayron, bienvenido a la red, ya la lesión es asunto olvidado. Sí, claro que sí, ya ahora estamos trabajando al 100 con el equipo para que ya tenga una oportunidad arriba. Se han tenido minutos con el especial y eso es importante. Sí, claro que sí, he estado teniendo minutos, me ha estado generando mucha confianza y también para recuperar lo que se hace también. Bueno, falta todavía una vuelta y oportunidad de estar en el equipo mayor y sobre todo de recomponer el camino después de las últimas derrotas. Sí, claro que sí, empezamos ahora segunda vuelta, tenemos que empezar ya a trabajar para ver eso y en lo personal pues ya están pensando en estar en el equipo mayor. ¿Qué dice el profesor, sobre la ayuda del equipo mayor se puede tener oportunidad? Sí, claro que sí, con él siempre, siempre tiene que estar en uno y la confianza que nos tiene que dar a nosotros. ¿Hay un descanso obligado por fechas a FIFA? ¿Eso sirve sin duda alguna para poder recuperar algunos aspectos del equipo? Sí, claro que sí, el descanso ayuda tanto en lo personal pero también siempre pensando ya en poder regresar y poder hacer las cosas. Aquí no se vale parar, sobre todo por lo apretado que está la tabla, Bairos. No, claro que no, no es un pequeño descanso que nos va a ayudar pero también ya pensando en los siguientes partidos. Bairos, muchísimas gracias y ojalá lo podamos ver pronto con el equipo mayor. Ok, muchísimas gracias a ustedes.